qué tal cómo están bienvenidas bienvenidos a más motor mi nombre es ángel gonzález como cada semana porque ya no es cada domingo como cada semana me da mucho mucho gusto saludarlos y como siempre darle la bienvenida a mi estimado y buen amigo henry garcía henry welcome to the jungles hola hola a todos muchas gracias ángel es un honor estar aquí en más motor una vez más qué formalidad mi estimado pues nazcar a ver empezamos con las buenas o con las malas pues mira con la noticia que acabamos de ver no bueno esas son otras malas primero con andrés pérez del vamos a empezar con las cosas buenas no ok la neta mira buen trabajo buena buena temporada tú lo dijiste hace rato no ganó carreras pero tuvo buenos resultados en el campeonato y en el arca sí nunca bueno hay varias veces de lo que en esta tabla de resultados que tuvo en arca solamente como dos o tres veces estuvo fuera del top 10 sí o sea 8 5 7 2 2 2 3 o sea consistente pues ahí está ahora sí que el resultado de del campeonato de el primer lugar del campeonato por tener los resultados durante todo el año si está ese sabor como que si se quedan en los americanos ese sabor de es que le faltó ganar una carrera se me hace que sí sí no no estoy completamente de acuerdo estoy completamente de acuerdo es como si max verstappen quedara campeón estando ahorita en la posición en la que está que ya no ha ganado carreras güey pues tú oye compadre en la época de schumacher y alonso entre los dos se peleaban para ganar la carrera y ganar el campeonato era lo que definía en un caso de un empate sí quien ganó más carreras sí 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 y acá en arca pues entiendo la situación pero creo que tuvo buenos o sea buen desempeño a lo mejor no los resultados como como todo mundo lo dice para ganar pero tuvo un buen desempeño y eso se me hace bien o sea creo que le sirve mucho para para su currículum sí y es que si lo vemos así mira por ejemplo es a wall es un corredor que ya está en trucks ya está corriendo en trucks fue el que se llevó más victorias digamos que por ponerlo así es un invader o sea es un piloto invasor sí que subía y bajaba subía y bajaba el otro piloto es conor silich con viejo conocido viejo conocido hablamos de él o sea nada más para que vean las y está muy chavito también oye conor silich llegaba y ganaba no corría llegaba regresaba ganaba otra vez sí 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 savalis fue el que más ganó pero pues es inelegible por porque ya no está en temporada completa pero pues ahí está o sea que es lo que le sigue para andrés pérez del ara ya ves que ya de su segundo año y en este año salió campeón tiene de dos o continúa un año más en arca o ya puede ya tiene cómo y con qué dar el salto a trucks yo ya me iría por la opción de que ya lo brinquen o sea mira si se queda ahí siento que se va a estancar o sea necesitan buscar la forma de brincarlo al equipo que tú quieras y a lo mejor en rem racing su equipo debe de tener buenos contactos en trucks pero tienen que brincarlo ya para que no se quede estancado o sea en el equipo que quieras pero que suba trucks y que empiece a tener más experiencia mira vamos a ver ahora en este año muchos pilotos de trucks se graduaron y pues pasaron a secundaria a Xfinity sí 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 este quedaron muchos lugares vacíos hay que estoy buscando la tabla pero es que no hay nada o sea no hay nadie nada más hay cuatro pilotos confirmados para trucks pero porque pues es que todos se fueron a Xfinity sí pues subieron güey entonces no hay no hay confirmado nada de pilotos esperemos que Spire que fue donde donde se quedó ahí tuvo una carrera donde quedó en noveno Andrés Pérez de Lara pues ahí sorprendió pero pues sí sí le yo por eso te decía necesita subir si se va a ir a otro unito a subirse ya ya antes de que se acabe la temporada subirse a hacer carreras sí pues a lo mejor de relleno tal cual que lo suban de relleno pero que suba güey o sea ahí ya va a ser el el truco güey o el secreto sí sí porque pues para que vaya adelantándose a un ritmo y se vaya equivocando ahorita que puede porque ya en la otra temporada ahora sí va a estar más al ojo sí más bajo presión ahora un comentario así muy muy rápido comparado con la con lo que hizo Frankie Muniz esta temporada también en Arca que no pudo sobresalir y pues es más mediático Frankie que Andrés Pérez de Lara y aún con el patrocinio de Ford Performance y todo lo que quieras y gustes pues Frankie no pudo hacer nada y ni siquiera pudo terminar la temporada que yo yo le veía muy muy bien bueno a principios de año que hablábamos de Frankie pues me expresé muy bien de él y yo le veía mucho futuro güey pero pues definitivamente la lana manda el dinero manda y pues no pudo ni siquiera terminar la temporada y si a Andrés Pérez de Lara le invirtieron todos los patrocinadores ojo los mexicanos le invirtieron pero no tenían presencia en el carro güey yo me puse a revisar la foto yo no vi una marca mexicana o sea con mucha presencia pues no tenían pero pues están confiando en él güey y si sube a Trox otra vez vamos a ver a Erdes vamos a ver al Mole Doña María y todas las marcas que de ahí se desprenden con un apoyo en Trox definitivamente lo vamos a ver ahí probablemente pero bueno igual que dijimos que Spayer que él iba a ser sí Andretti sí 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 entonces este ya van dos veces que que hace click que la muevo un poquito pero pasa nada este pues Nick Sánchez que es digamos era el capitán por así decirlo del Spayer Motorsports en Trox ya se va Xfinity entonces ese espacio quedó solo no sé si Cambridge decida o no sé si el otro espacio Delaware Life sea quienes tomen Andrés Pérez de Lara como 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 su piloto para para representarlos compoderados ajá pero si se va a ir a Spayer que ya se probó ahí ahí está Cambridge que puede ser el que porque Nick Sánchez no va a ir creo que o sea Cambridge no va a ir con Nick a Xfinity no aparte Nick tuvo buena temporada güey o sea no le fue tan mal sí y subió y también no 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 creo que le vaya mal el próximo año a Nick pero es lo que te decía él ya aprovechó para subir güey o sea él ya se subió y sí ya o te va bien o te va mal y adiós tu carrera que fue lo que pudo haber pasado con Daniel Suárez en su momento cuando se fue para allá pero pues tuvo mucha suerte ha tenido mucha suerte sí Nick Sánchez aquí lo estoy buscando ajá Nick Sánchez me hubiera gustado que tuviera otro equipo en Xfinity pero pues o sea obviamente si yo tuviera la situación de él estuviera en sus zapatos hubiera hecho lo mismo es lo que te decía güey te tienes que subir al que te dé chance güey es o ganas exposición o ganas carreras y si no tienes presupuesto y equipo para ganar carreras pues mejor ganar exposición güey tal cual sí no aquí ya no lo ya no lo ponen como ya 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 está fuera no fuera pero sí ya que ya evolucionó sí pues o sea fuera de una categoría pero ya está entrando a otra güey y Andrés tiene que hacer lo mismo es preferible ya no quedarte estancado para siempre en Arca porque está chavito güey y eso tiene que aprovecharlo o sea está en muy buena edad y tiene muy buen inglés para subir güey sí lo escuché hablando en el video que le hicieron como tipo documental uno muy muy cortito pero tiene que aprovechar eso güey tiene que aprovechar eso que está muy joven y que puede agarrar apoyo de donde quieras y a lo mejor ya me estoy adelantando mucho pero probablemente lo vemos en Xfinity el próximo año aquí en México es que se la bañen con Nick Sánchez ¿por qué? la foto con los ojos cerrados como si fuera este Forrest Gump sí güey no 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 bueno pues ahí ya son cosas o sea está bien que llevas fotógrafo y lo que quieras y gustes pero agárrala mejor güey no agarres una donde lo no no quieras forzarlo a que se vea triste güey o dormido güey sí por si se preguntan quién es Nick Sánchez bueno lo hemos estado siguiendo desde Arca él tiene ascendencia de Cuba él es cubano bueno no cubano de nacimiento pero pues por ascendencia de la familia de ahí y pues sí es como en la carrera en la pista se me figura como el niño el típico niño buzón de la escuela así de el de bullying no me molestes porque te va a ir entonces no me voy a dejar exactamente pero no lo hace saludos Kyle Busch no lo hace así de esa manera o sea es como que a ver Kyle Busch es un maestrazo para eso güey eso es no hay punto de comparación acuérdense que tenemos página web con toda la información de la industria automotriz con todos los resúmenes de todas las categorías del automovilismo lo van a encontrar en www.masmotor.mx acuérdense también de suscribirse a nuestro newsletter semanal van a tener ahí los resúmenes de todo de todo lo mejor de la semana directamente a su correo en todas las notas van a encontrar ahí el link directo acuérdense www.masmotor.mx ahí ahí nos leemos y pues bueno vamos a ver qué tal le va a Andrés Pérez de Lara que aquí aquí está sí figura sí sí figura ojalá que tenga que tomen buenas decisiones y que Red Racing y pues todos los que traen ahí a Andrés de la mano pues que tomen buenas decisiones y lo lo sepan manejar de una muy buena forma y que pronto podamos ver a otro mexicano en una de las categorías principales de NASCAR porque pues Arca es pues de las categorías inferiores ya viéndolo en Xfinity o en Trucks pues ya mínimo va a figurar los fines de semana un poquito más fuerte y va a tener más más foco sobre él pues sigue Eloy y Sebastián Eloy que no le fue tampoco mal y Regina Sirvet para que o sea por ejemplo si ya tenemos a Niel Suárez ya sigue Andrés Pérez de Lara que todavía no está en una nacional hay que hay que frenarnos poquito pero es el segundo es el quien seguiría sí ahora quien sigue quien seguiría de Andrés pues ahí tenemos Regina Regina o Eloy y ojalá ojalá que a Regina se le empiecen a dar más las cosas para para que pueda subir más a otras categorías y que pueda figurar más porque aquí ganó carreras también aquí en México en Ascar México estuvo ganando carreras y no le fue mal entonces ahora ya con Rev Racing creo que ya es el segundo año que está ya en el Drivers for Diversity y creo que le puede ir bien nada más necesitan ahora que ya Andrés tuvo el foco ahora irnos con el foco a Eloy y con Regina con los dos vamos a ver Eloy está en la Challenge todavía que también ha estado ganando carreras con Alpha Racing es que no ha tenido malos resultados ninguno de los dos Regina es que mira volvemos al tema de los medios Henry y a lo mejor nos vamos a extender con el video y vamos a tener que hacer otro episodio aparte para hablar de Daniel pero les falta mucho foco nosotros los mencionamos y pues está bien pero les falta todavía mucho foco en medios a los dos Regina se ha sabido mover muy bien con marcas Eloy también pero Eloy se ve que es una persona muy seria a lo mejor le falta ahí también es que ayúdenlo o sea él se va a dedicar a correr lo podemos hacer nosotros porque por ejemplo Andrés también se ve muy serio pero ya cuando lo ves desenvolverse ahorita que lo mencionabas tú que hablas muy bien el inglés se desenvuelve muy bien ahora porque es importante es que el inglés que tiene que es importante ok si no quieres hablar inglés está bien pero cómo te vas a comunicar con tu ingeniero es imposible con el cruise ship es imposible entonces no digo que Daniel pues obviamente lo hace muy bien y a lo mejor hasta en inglés hay personas que ni así se entienden no 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 y Daniel llegó sin hablar inglés pero si es importante aquí va otra vez lo de migración si vas a ir a un país a vivir tienes que vivir como ellos viven no ellos se tienen que acostumbrar no 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 uno va a invadir uno tiene que adaptarse ya no al revés y me acuerdo de Regina Sirven ahorita que mencionábamos eso nos quedan 6 minutos todavía Regina se ponía con los mecánicos a aprender de que ah pues me están enseñando cómo arreglar la suspensión cómo hacer esto o sea se tienen que pegar así porque al final de cuentas tienen que conocer la terminología que van a usar en pista y eso tienen que hacer los pilotos y quieran o no pues tienen que ir con el inglés y practicar pues mira tenemos a Eloy Sebastián en segundo lugar a falta de dos carreras ajá no sé cómo están los play-offs primero ¿ahí está? ¿ahí está? primero Regina está ya me sale sí está en octavo creo que ya me sale pero clasificada a los play-offs ajá pequeña gran diferencia o sea ya creo que ya fue el corte sí en la carrera pasada no creo no es la primera no es la primera carrera de los play-offs o sea estaría quedando fuera bueno pero de todas maneras estar en el top 10 es lo que mencionábamos con Andrés Pérez de Lara güey que no no ganó pero no estuvo fuera del top 5 del top 10 y se supieron mantener ahí güey ya eso es muy o sea se les tiene que reconocer el esfuerzo güey a fuercita a fuercita y pues se tiene que poner el ojo en Eloy y en Regina güey al final de cuentas si en ellos dos pues es el que tiene tres victorias con Dimayuga de en esto en la categoría de Charly sí está un poquito más abajo pero Eloy tiene mucha experiencia también ya güey está chavo pero tiene mucha experiencia eso es lo que mucha gente no se está dando cuenta güey y por eso te decía que tienen que darle más medios o más presencia en medios a ellos dos güey Regina se ha sabido moverte güey te insisto con patrocinadores güey bastante bien pero Eloy también necesita empezar a moverse más necesita subirse sí 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 o sea no no que se pongan a ser payasadas en redes sociales pero saludos checo que hagan que hagan ahorita que me salió el comercial de Nescafé o Tester Choice quién sabe qué era pero ya que hagan un poquito más de presencia como lo está haciendo Andrés güey con las entrevistas que se empiece a mover un poquito más con medios eso definitivamente les va a ayudar les va a ayudar bastante ¿qué más Henry? pues nada más ya se nos fue el episodio no hablamos de los bueno pues es que de los play-offs de Taladera gracias Fox Sports oye hijos de su madre no pudimos ver la carrera ahorita vimos los resúmenes todo por el béisbol pues casi casi la carrera no hubo nada nada más que o sea sí hubo hubo peleas hubo pits pero hasta el big one lo mencionaban aquí ahorita que te lo estaba leyendo o sea de los 12 de los play-offs güey todos afectados güey menos 4 o sea si era una o sea tú me lo dijiste ayer fue el big one más grande de la historia de NASCAR fueron 28 carros 28 coches 28 coches dañados unos más que otros obviamente sí estuvo muy aparatoso pero pues te lo dije güey o sea ¿cómo es posible? o sea ¿qué tan mal les fue a los de los play-offs? para el resultado que tuvimos o sea estuvo muy marcado como todos los de los play-offs con pésimos resultados distribuidos ahora sí que en toda la tabla y Ricky Stenhouse Ricky Milhouse Jr. Milhouse Jr. de Daniel pues mira tenemos 3 minutos todavía Daniel está teniendo malos resultados y así hay que decirlo fríamente malos resultados ayer consecuencia de un toque bueno de un choque empezó a perder ritmos empezó a ir para atrás y una cosa llegó a la otra a veces responsabilizamos al equipo en los episodios pasados responsabilizábamos al equipo pero también hay que sí ahora fue víctima de Taladega sí que es lo que les decía yo que Daniel sale y no lo siguen se salió se desestabilizó sí el aire lo mandó a quiso subir ya estaba ahí este BJ Mike Loth y le pegó sí le pegó y de ahí fue una serie de eventos desafortunados como la película pero perdió vueltas perdió rendimiento perdió todo perdió esperanza perdió esperanza ¿en qué lugar dijiste que estaba de los playoff en penúltimo? ante penúltimo está en el décimo creo está está riesgoso era lo que platicábamos el lunes pasado está muy riesgoso lo que está pasando ahorita con Daniel pero pues no queda otra si nos sirve de consuelo Daniel está pasando lo que lo que todos los pilotos están pasando sí o sea por ejemplo yo lo gano Sindrick y Brisco ándale dos pens que este sí es muy raro sí 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 pero van desde que antes de Kansas van a ganar en Charlotte van por todo en Charlotte tienen que todos van a ganar en Charlotte y es que te decía ahorita cómo es posible que todos los de playoff bueno menos cuatro resultaron afectados o sea ahí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo ahorita que a Daniel pues se afectan todos los de playoff y ahí se lo llevan de corbata a él también en el big one o fuera del big one pero pues choca uno y pues chocaron todos pero si te das cuenta que a Daniel le pasa algo aparte que a todos los demás sí o sea todos los demás sufren y se van para atrás cuando Daniel ya estaba ahí digamos sí Daniel ya había tenido el problema antes y hoy ayer más bien fue exactamente lo mismo sí 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 o sea tuvo ese descontrol le pegan y tiene el trompo y el big one después y todo o sea por algo por algo sí pero vamos a ver charlotte pero no o sea no hay que confiarse no hay que confiarse a eso pero hay que ir con charlotte hace dos carreras lo dijeron los comentaristas necesitamos un mini big one para que Daniel recupere posiciones ahora en charlotte ojalá que no sea necesario eso pero Daniel necesita recuperar posiciones desde la quali o ganar o sea ya yéndonos muy al extremo o un muy buen resultado en el top 5 algo así para que medio se mantenga o ganar no hay de otro yo no le veo mayor opción Swiderski ya métele métele power porque ya es la última y no 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 es que ya está muy arriesgado tenemos 25 segundos más de episodio Henry algo más que quieras agregar chat carnaus ayúdanos por favor por favor ahorita seguimos platicando ahorita seguimos grabando mi nombre es Ángel González me acompañó Henry García como cada lunes como cada semana como cada domingo nos vemos nos leemos y nos escuchamos más tarde que tal como están oigan acuérdense que este año vamos a estar en Las Vegas del 3 al 10 de noviembre vamos a cubrir el Sema Show por cuarto año consecutivo y si si también vamos de jueces de nuevos productos vamos a ver que llevan las marcas vamos a ver que productos se pueden traer aquí a México y claro pues que tengan que tengan el éxito que esperan las marcas entonces la mejor cobertura la van a tener aquí en más motor y si estamos preparando un cambio de imagen también que lo van a ver más o menos en las fechas cuando vamos a estar en Las Vegas mi nombre es Ángel González nos vemos del 3 al 10 de noviembre desde Las Vegas Convention Center